Hace música alucida a Dios, hace cualquier cantidad de letras con contestos positivos y esa es la idea, que todas las personas, todos los jóvenes, que los papitos también se unan que también vayan a ver qué es lo que se está haciendo, que también le comete a la comunidad están totalmente invitados, que si quieren aprender a bailar break dance, bienvenido que si quieren aprender a rapear, bienvenidos, aquí nosotros les vamos a enseñar vale, entonces tenemos a MC, MC Libre, en este escenario bueno, queridos hermanos y hermanas, una feliz noche, Dios los bendiga de antemano algo de rap, la revolución artística popular, el calabar en nombre de Dios fantástico lo exaltaré con alabanza, la frustración de la pista bueno, rueda la DJ, si así es, aunque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades jueces espirituales de las regiones celestes de maldad, por eso ciño mis lomos con la verdad tía, así suena, con el escudo de la fe, bueno, uno, así es, Ibagué Colombia y habrá, gloria a Dios en las alturas, aunque por duras y maduras tengamos que pasar de algo estoy seguro que jamás nos vas a abandonar, hay que aprovechar, nunca renegar si tú quieres algo, te tienes que esforzar, nos das la vida, depende de nosotros como la aprovechamos muchos somos hipócritas, y solo en la adversidad de Dios nos acordamos somos hechos a su imagen y se me cansa, aunque el día esté oscuro siempre hay un rayo de esperanza, una alabanza para el todopoderoso me brindó su mano amiga cuando me encontraba en el profundo pozo si sano a leproso, convirtiéndome en buen hijo, padre y esposo si, si Jesús, si al enfermo sana, si al desamparado abrigas al hambriento alimentas y del preso no te olvidas Señor, si al enfermo sana, si al desamparado abrigas al hambriento alimentas y del preso no te olvidas no te olvidas, solo tú das la fortaleza a todo aquel que cree que está vencido nada yo te pido, solo te agradezco porque sé que tengo todo lo que me merezco contigo crezco, espiritualmente gracias a la palabra de Jesucristo mi corazón se arrepiente de todos sus pecados si tú me acompañas no tendré que mirar a todos lados amados, antes de nuestra concepción resisto en la prueba, en la tentación mundo de ilusión, donde el enemigo acecha recuerdo las parábolas, de lo que se siembra se cosecha nadie sabe la fecha, ni los ángeles del cielo estar en tu reno es lo que anhelo tienes contado cada pelo de mi cabeza tu luz, aleja mi tristeza esta cruz, si que pesa, con gusto yo la cargo tu palabra dulce borra el sabor amargo de mi boca, con tu santa mano toca mi llaga, me muestras la verdad para que haga lo correcto cordero sin defecto, mi familia te ha electo como rey llegar al paraíso, ya llegará el day me deleito en tu ley soy salvo por gracia hoy me dirijo hacia la tierra prometida Jesús es Nazaret, es el pan de vida así es mi gente porque de tal manera ama a Dios al mundo que envía a su hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mantenga la vida eterna Juan 3.16 Dios los bendiga ¡Bravo!